Y es verdad que la otra noche vi no conmigo a falar pero no ninguna cosa que a ti te pueda importar ya a mí no me importa nada que a Brestona tu morena ya sabes que te lo dici debajo la topanera y ya sabes que te lo dici 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 ¡Gracias!